He perdido el corazón Y esa es mi pena Que por culpa de un amor Pago condena He perdido la razón Y no sé por dónde voy Su amor buscando Con mi vida sin amor Hoy sangra mi corazón Que no la olvida El día aquel Que hasta mi alma llegó Es un recuerdo Que conservo con dolor Y que no puedo sanar Soy un errante Que no encuentra un lugar En donde descansar Por un instante Que no encuentra un lugar En donde descansar Por un instante Si quedé sin corazón Yo quiero recuperar La paz perdida Se llevó mi corazón Y el amor que le entregué Mi vida entera Solitario y triste voy Vacío sin ilusión Como alma en pena Me quedé sin corazón Me quedé sin corazón Y perdida ya mi fe Que un día vuelva El día aquel Que hasta mi alma llegó Es un recuerdo Que conservo con dolor Y que no puedo sanar Soy un errante Que no encuentra un lugar En donde descansar Por un instante Que no encuentra un lugar En donde descansar Por un instante Sentirme Sí De nada Con��o Sonido Con potatoes Que no encuentra Octave En donde descansar Sonido En donde descansar Sonido 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 Con